Un poco más el volumen, que nadie se quede sin hoy. Bueno, pues muy buenas tardes. Bienvenidos a la sexta edición del Trofeo Básquet Morao. Estamos aquí muy a gusto en el Barángel. Todo pabellón de deportes que se precie tiene que tener al lado un buen bar, donde calmar la sed antes y después del partido. Y aquí se ponen morados, no sé la peña, se ponen morados de baloncesto. Se ponen morados de mucho baloncesto. Bueno, este Trofeo Básquet Morao premia, como sabéis, al mejor jugador de Queso Cerrato Palencia durante la temporada que acaba de terminar. Votan, después de cada partido, de casa, todos los socios de la peña. Y la entrega de este premio es la forma que tiene la peña de despedir lo que el añorado Andrés Montes denominaba curso baloncestístico. Un premio, este de la peña Básquet Morao, que cuenta con la colaboración del centro de formación solución.es y de Solieca. Bueno, antes que nada, lo que quiero hacer es dar las gracias a la peña, a Balvino, a José Miguel, a toda la gente de la peña, por la invitación que nos han hecho a la gente de Deportes COPE Palencia para conducir este acto. Estoy echando de menos a mi compañero de programa, Manuel Lubejón, que no ha podido estar aquí por motivos laborales y que además es el alma mater de la información del baloncesto en COPE. Y bueno, pues, le echo de menos, de verdad. Bueno, gracias Balvino, gracias José Miguel por la confianza que nos habéis dado. Y sobre todo gracias a vosotros, a los jugadores, al cuerpo técnico, por esta temporada que nos habéis brindado, ¿no? Yo creo que todos coincidimos en que es la mejor, sin duda, de la historia del club. Creo que uno de los mejores resúmenes le ha hecho Nacho Lezcano. Cuando ha declarado, he leído por ahí, creo que en Diario Palentino, que ha comparado esta temporada de queso frato palencia con la del Atlético de Madrid, de fútbol, pero sin títulos. Y es verdad, Nacho, que ha faltado esa guinda para el pastel, pero no lo es menos y que la afición así lo entiende y así os lo agradece y os lo recompensa. Valencia, la capital y también la provincia, ha vibrado como nunca con el baloncesto este año y eso se guarda adentro y no se olvida. Prueba de ello, ayer lo decía el presidente Gonzalo, que está por aquí también, es el apoyo de la afición y sobre todo de la Peña Vázquez Morado. Un apoyo que no se ha limitado solo a los partidos de casa, porque la Peña ha viajado mucho este año. Estuvisteis en Andorra, en la final de la Copa Península de Asturias. Un viaje bien organizado y además muy bien de precio, asequible. También habéis viajado este año a Lugo, habéis viajado a Logroño, habéis viajado a Oviedo, a Burgos. Este pasó el fin de semana por partida doble, viernes, domingo. Lugo, Oviedo, Logroño, Burgos. Y tampoco hay que olvidar el ambiente espectacular, ¿no?, del parión Marta Domínguez cada viernes. Los tifos incluidos de estos partidos de los play-off. Siempre dicen los jugadores cuando les llamamos los medios de comunicación que es una gozada jugar en un pabellón con 3.000 almas y con gente animando, en un ambiente familiar además. Y, bueno, pues, evidentemente lo es. Esta sexta edición del Trofeo Vázquez Morado, que es el premio de la afición, va a parar este año a manos del que para muchos es el jugador más importante de la historia de este proyecto, que es Palencia Baloncesto. Un proyecto que nació, si no recuerdo mal, en el verano del año 2000. Se cumple, por tanto, 14 años y las últimas seis temporadas ha jugado un papel fundamental que Arles Bravo, el capitán. Copa del Plata, lo tengo que leer porque es mucho currículum. Copa del Plata, ascenso a Deco Oro, Copa Castilla-León 2013, semifinales la temporada pasada, final de la Copa Príncipe de Asturias, final por el ascenso este año, más de 200 partidos, más de 200 partidos, y no hay mucho más que añadir al palmarés de Cardas Bravo, que además, y eso me gusta remarcarlo, lo hago extensivo a todos, pero en especial a él, siempre atiende gustoso a los medios de comunicación y eso los medios de comunicación lo agradecemos. Sobre todo cuando atracamos, a las dos de la tarde, una entrevista, tal, y Cardas Bravo siempre está dispuesto y eso lo agradecemos mucho. Y para entregar el trofeo a Cardas Bravo, y mejor que el ganador de la edición del año pasado, el MVP de los Playoffs de este año, Urko Tegui, Urko, por favor, acércate. Hasta aquí. Un aplauso para Urko, Urko Tegui, Urko Tegui, que ganó el premio del año pasado, y Cardas Bravo, le ganó en su primera edición, y un fuerte aplauso para Cardas Bravo, trofeo básquet morado, la conformada de los límites de 2014, que va a tener entrega a Urko Tegui. Son dos premios, lo importante es el trofeo, pero luego hay otra cosa, el trofeo, cógelo Urko, y posan para los gráficos, para nuestros compañeros tráficos, un abrazo incluido, con la buena Cardas Bravo, un fuerte aplauso, que no se oye mucho. Y le ponen también la bufanda a Mónica, que es una aficionada de raza, de queso cerrato a Valencia, que le ha puesto la bufanda, no sé si la habéis visto bien, a Mónica, que está aquí, de rojo, Mónica, un fuerte aplauso para Mónica también, por favor. Y están por aquí los hijos de Carlas, también, están por aquí, en el fondo no les veis, pero están aquí, que, ¿quién es el mejor jugador de queso cerrato a Valencia? ¡Papá! 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 Muy bien, un fuerte aplauso. Bueno, ¿con merecido el premio este año para Cardas Bravo? Y tanto, la verdad que ha hecho una gran temporada a nivel personal, tanto colectiva, y se lo merece por lo que ha hecho este año, y sobre todo también por la trayectoria que lleva en este club. el año pasado, el año pasado, ahora se tú, este año segundo, bueno, el año que viene, ya he pasado por ocho para preguntarte si sigues aquí el año que viene, bueno, ya se verá. Ahí lo dejamos, ya se verá. Un aplauso para Urco también. Buenas tardes, aquí tienes el micrófono para decir lo que quieras a la gente que te quiere, gracias Urco. Bueno, buenas a todos. Primero, dar gracias, agradecer a la peña y a los aficionados la entrega de este trofeo, y hacer partícipe de ello a compañeros y a cuerpo técnico. El baloncesto al final es un deporte de equipo, y los premios individuales sin todos nosotros no pueden ser. Bueno, ya lo has dicho tú todo, lo has dicho tú todo lo de la peña, agradecer a la peña todos los viajes que ha hecho durante todo este, durante este año, parece que ya nos acostumbramos a esos cuatro o cinco viajes, a Logroño, a Lugo, a estos dos aburgos, en Oviedo, la verdad es que se agradece como jugador estar ahí en la pista y ver tu rinconcito, con las banderas, con los tambores, y la verdad es que se agradece. Y destacar el viaje a Andorra, al final pues Oviedo está aquí dos horitas, vas y vuelves, Lugo un poquito más lejos, pero Andorra son 1.600 kilómetros, con noche de hotel y todo, y en los tiempos que corren ahora, pues hacer un gasto así para apoyar a tu club y tu ciudad, pues es agradecerlo. Y no sé qué más decir, también agradecer los detalles que hacen aquí en el mercado domínguez, con el tifo de los jugadores, con la pancarta de El sueño continúa, con cubrir de morado la grada en el Pello Farra contra Burgos, la verdad es que todo muy bonito. Y respecto al año, pues estamos a 21 de mayo, y no nos hubiéramos pensado que estaríamos aquí después de jugar tres finales, ¿no? Sí que es cierto que te queda un puntito agridulce de no haber conseguido, pues a lo mejor venir aquí al quinto partido, ayer se hubiera jugado, o de hubiera ganado una de las tres, más como jugador que como aficionado, como aficionado pues todo el mundo te da el apoyo, enhorabuena, 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 pero el jugador sabe lo difícil que es llegar a una final, el jugarla, no sabes cuándo vas a jugar otra final para subir a ACB, o no sabes cuándo vas a jugar otra final de Copa Príncipe, y las hemos tenido ahí y no las hemos acabado de sacar, pero bueno, hay que aprender de eso, muy contentos, dar la enhorabuena a todos, a la afición y a compañeros, cuerpo técnico, directiva, y nada, poco de cosa más, muchas gracias. Gracias. No te vayas, no te vayas, Carlos, porque te da otro premio, me saltó un poco el guión, te lo tenía que haber entregado también Urco, pero ya que están aquí tus hijos, y como es lo que es, y ahora voy a explicar lo que es, pues qué mejor que ellos para entregarse este premio, este premio que es una cena romántica, y que te lo entrega tu hija, y tu hijo, los dos, así que un aplauso, una cena romántica para dos personas, que se la ha ganado, y se la ha ganado, y que la disfrutes, de tu pareja. Muchas gracias, Carlos, un fuerte aplauso, que se ha hecho el tropeo más que el morado, que el morado 2013-2014, más que merecido, el gran capitán, segundo premio, segundo tropeo más que el morado que se lleva. La pelea con los autobuses, las plazas, los desplazamientos, eso requiere un trabajo, requiere dedicación al turista, dedicación del tiempo libre, del tiempo de ocio que todo el mundo tiene, y Balbino y José Miguel, os quieren dedicar unas palabras, os quieren contar cosas, así que, Balbino, José Miguel, el micrófono es vuestro. Lo primero, buenas tardes a todos, gracias por venir, a los que estáis aquí, y, bueno, poquito más que decir, ¿no? Una temporada maravillosa, hace un año estábamos aquí para hacer entrega del trofeo a Urco, y comentábamos que, poquito más que se había tocado techo, pero bueno, entre directiva, cuerpo técnico y jugadores, parece que están decididos, están empeñados, en que cada año crezcamos un poquito más. Como ya está todo dicho, de la temporada, no voy a decir muchísimo más, simplemente eso. Muchas gracias por la ilusión que habéis despertado vosotros, por el resultado deportivo, y sobre todo por el trabajo. También quiero dar las gracias a todos mis compañeros y compañeras de La Peña. No se puede querer más a un equipo, ni sentir más unos colores. Gracias por dedicar parte de vuestro tiempo a llevar a cabo las actividades y proyectos de La Peña, pero sobre todo por animar al equipo cada viernes. También por recorrer cientos y cientos de kilómetros para limarle en los desplazamientos. También por haber trabajado contra el reloj para dar colorido al marca Domínguez en estos play-offs. Y poco más. Deciros que me siento muy orgulloso de ser vuestro presidente, pero más orgulloso me siento de ser vuestro amigo. Gracias a todos. Y como diría aquel, recorremos kilómetros, salvamos obstáculos. Muchas gracias a todos por haber venido y le dejo el micrófono a Valdi que seguro que también quiere deciros algo. Bueno, por no aburrir un poquito más en todo lo que ya se ha dicho, yo por mi parte simplemente me gustaría aprovechar la ocasión un poquito para agradecer a todos los medios de comunicación el apoyo que habitualmente nos dan a La Peña y lo que es más importante al baloncesto en Palencia. Yo creo que en ese sentido venimos hablando de que Palencia-Baloncesto cada año da un pasito más, cada año hace mejor las cosas en todos los ámbitos y yo creo que eso al final también se trata un poco a los medios de comunicación y da gusto un poquito ver como los periódicos, las radios, las televisiones cada vez hablan más de sus espacios deportivos de Palencia-Baloncesto. Yo creo que también para crecer eso es importante y simplemente agradeceros a todos los medios de comunicación los que seáis aquí presentes y los que no. Y más en concreto también a COPE Palencia y a Raúl González por haber accedido a nuestra petición un poquito de presentar esta gala a usted sencillo de acto, que también lo ha hecho y queremos agradecerlo al público. Y luego también, casi un poquito más en actitud no particular, me gustaría también agradecer un poco apuntando lo que ha dicho mi compañero. Son seis años ya desde que iniciamos también este proyecto un poco de básquet moral y me gustaría un poco aprovechar la ocasión que quizás no lo hemos hecho nunca para recalcar un poquito la ilusión y el esfuerzo que toda la gente de La Peña ha venido mostrando en estos años. Son muchas las horas que pasamos al final de una temporada juntos, no solo en el pabellón Marta Domínguez, sino antes y después de los partidos, cuando viajamos en autobús, cuando hacemos las reuniones para preparar un tifo, una pancarta, cuando preparamos los tifos, o cuando queramos para ver un partido por la televisión, ¿no? Y a mí, un poco a título personal, me gustaría agradecer y decir que personalmente me encanta disfrutar de algo que me gusta mucho como es el baloncesto, con mi compañía de gente a la que quiero y aprecio mucho. A la palencia del baloncesto y a la que no. ¡Gracias!